El actor Max Bonsirow, conocido por su participación en El Exorcista y la saga cinematográfica Star Wars, falleció este domingo a los 90 años de edad. El actor debutó en las cintas La Pasión de Ana y Vergüenza, pero tomó notoriedad, primero como uno de los predilectos del director Ingmar Bergman, con quien filmó El Séptimo Sello, para luego dar el salto a Hollywood en la cinta La Historia Más Grande Jamás Contada, del director George Stevens, donde interpretó a Jesús. Bonsirow fue nominado en dos ocasiones a los Premios Oscar, el primero en 1988 como Mejor Actor por su trabajo en la cinta El Conquistador, mientras que en 2011 fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su participación en Tan Fuerte y Tan Cerca. En años recientes participó en Juego de Tronos y apareció en La Última Misión y en el episodio 7 de La Guerra de las Galaxias.